...su capacidad en la bancada de Morena, que es el derecho a reconocer la ley para realizar a los políticos y hacernos valer el apoyo a los políticos del sismo, para lo cual vamos a donar más de la mitad de la fiesta de los 18 años para su capacidad para votar. Y por ello, un acto de decisiones públicas resulta contradictorio y hasta discriminatorio.